Ante las afectaciones del campo debido a las constataciones de precipitaciones del mes de septiembre y qué ha hecho la autoridad al respecto. Sí, mire, el día de ayer estuvimos en el municipio de Coneto de Comonfort llevando 200 despensas por parte de la Unión Ganadera y nos dimos cuenta realmente del desastre que existe en la cabecera municipal. Nos asomamos a los arroyos y pues hay vehículos, hay mucha ropa arrastrada por la corriente, por lo cual anduvo acompañándome en ese recorrido el presidente municipal de Coneto, Martín y constatamos realmente de que la cabecera municipal está muy dañada. Afortunadamente se ha tenido el apoyo de ciertas organizaciones y me comentaba él con respecto a la pregunta que me hace de que si en efecto el gobernador se ha comprometido con la presidencia municipal de Coneto de una vez que baje las humedades, valorar los daños de casas que destruyó la corriente. Son aproximadamente 61 casas en la cual desgraciadamente una persona que colaboraba con la Unión Ganadera perdió la vida, el señor Rafael. ¿Era colaborador de la Unión Ganadera? Sí, era ganadero y era la persona que nos ha auxiliado por hacer las facturas y las guías allí en Coneto. Ella tenía una calidad de menos válido, pero era un excelente trabajador. Y ayer estuvimos también con su mamá de él, una persona de casi 78 años, dándole una ayuda económica.